Y se divertirán Y la Beba Y Boberto Y Enrico ¿Y qué pasó con María Antonieta? Y todos me van enumerando a cada uno Y me dicen Y tontita Y Boberto Y tal cosa Y bueno, dice Mira, síguelo en las redes Él tiene este Instagram Y tal cosa Están todos cheos Y están todos ¿Y qué pasó con este? Y me ha ocurrido Que hay gente hasta se pasa de estación Tan bello Conversando conmigo Y sigue No, no, no Yo me devuelvo Yo me devuelvo Y cuéntame una foto Y tal Y creo que a todos nos ocurre Yo me devuelvo Que hacen más preguntas Y así va todo el tiempo Claro Y qué lindo Es una bendición De poder compartir esto con ustedes Que tenía tiempo No los veía O no podía reunir con ustedes Pero es lo que a ustedes les pasa igual Pero no les ha pasado Muchachos Eso es muy bonito Pero no les ha pasado Que personas De mayor edad Que ustedes Les dicen Yo te veía chiquito Ah, sí Sí, sí En todo el mundo Mira Hay unos que dicen Yo crecí viéndote Y son unos Hasta los años De 40 años De verdad Bueno Bueno, fíjate Que a mí me pasó Un poco curioso De verdad Dentro de eso Que es que Me encontré Una muchacha Como de 30 años Aproximadamente ¿No? Y entonces me dice Ay, mi abuela Ya te veía Desde que era chiquita Bueno, mire Ustedes saben Lo que son las mil ¿Las qué? ¿Las qué? Las mil Mil M-I-L-F Ay, bueno Actualícense, mi amor Porque yo Actualícense Las mil De muchos Chicos por ahí Pero las Ay, que son las mil Las mil No, es que ahora Actualízanos 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 Claro Sí, enséñame Sí, enséñame Los chamos jóvenes Ahora les gustan Las grandes Entonces uno Es la mil De ellos O sea, las mil Son muy elegantes Y muy Sofisticadas Y muy No, no, no Nada de elegante Y sofisticada Yo lo quería Arreglar No Es un deseo Seriamente Carnal Por las mujeres Mayores que ellos No, es bueno Es bueno Claro Los chamos Esos que lo mejor Que vas a la casa Tu hijo Cuando esté más grande Van sus amiguitos A la casa Y ay, mueren por ti Por su mamá Y mira tu mamá Sí, exacto Pero, pero mira Eso pasa Yo sabía que eso era Carnal Y eso es como la contraparte De un sugar daddy Algo así No Por ahí va Eso es De los youtubers Y eso a las nuevas generaciones Por eso uno a veces No sabe Sus nuevas O sus maneras De comunicarse Yo tampoco Bueno, pero tú sabes Que en el caso Y lo digo aquí Públicamente En nuestra reunión En el caso De Ernesto y Julio Siempre hemos tenido La fortuna De tener unas compañeras Como ustedes Que aparte de ser talentosas Son realmente hermosas Y me lo dicen Constantemente ¡Qué bella esta! Y no solamente es que Y qué bella Cosas hermosas A propósito Se les pasa Una cantidad de cosas Por la cabeza A cada gente Porque de repente Preguntan Y qué Miren ¿Cómo haces tú Por tal lado Esa muchacha? Y entonces Aguantame ¿Qué voy a hacer? Claro, claro Hay muchas A mí me preguntaban Si yo tenía Morío Con el loco Hugo ¿Y ustedes Se acuerdan Que no era algo? Ayer Claro Ayer me pasó Algo Yo hice un live Con Ernesto Y siempre me preguntan Que si yo soy el loco Hugo Yo no soy el loco Hugo Es nuestro compañero Coque Corona Que es estupendo Un artista Al cual queremos Muchísimo Muchísimo Yo interpretaba a Toto El loco Hugo es Coque Coque Corona Y tomando El tema de Coque Recuerdan De Eva Muchachas Cuando él se les escondía En el camino de ustedes Y de repente salía Y las asustaba Y ustedes salían corriendo Cuando estábamos grabando Demasiado No, pero Y el clásico Lo que yo me acuerdo Con Beba Y Coque Es cuando Salió En una de las escenas Por cierto Eso 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 es lo que yo he contado Y entonces ahora le dicen ¡Ay, tan chiquito! Señores Él se abría El Gabán Y normalmente Estaba en Boxer Claro Y nosotros hacíamos Nuestra Nuestra acción Lo que decía El libreto Pero en esa oportunidad No había Boxer Ni había Boxer Y cuando Muy bien Yo dije Nadie paró Nadie paró La escena Tengo que seguir Y yo Y por eso Te invito Que se asusta La escena Si Coque Llega a ver Este reencuentro Este video Va a decir Pero bueno Beba ¿Cómo tú vas a decir Eso cuando tú sabes Que no es ¿Por qué me dejas mal parado? Bueno Eso fue Y que lo estamos buscando Que en qué anda Dónde está Yo les quiero preguntar Porque vamos a aprovechar esto Para todas las personas Que nos están viendo Ustedes siguen siendo puntuales Porque una de las cosas Que nos dejó bienvenidos A todos los que trabajamos En este programa Es que a lo mejor La gente no sabe Que si nosotros llegábamos El programa Lo empezábamos a grabar A la una De la tarde Si llegábamos a la una Y dos minutos Se armaba un lío Es decir Y todos tuvimos Que ser puntuales ¿Ustedes siguen siendo puntuales? ¡Claro! Imagínate Yo arranqué todavía Hasta las 3 y 10 No habíamos arrancado En el grupo Pero además Es muy bonito Porque bueno Lo que dice Manto Está cierto Eso nos dejó a todos O bueno El caso de la disciplina La puntualidad La gran escuela Que ha significado Y siempre significará Para nosotros Estar compartiendo En el programa Con Miguel Ángel Nanda Lo que él representa No solamente Como artista Sino como persona Y eso siempre Nosotros se lo vamos a agradecer Una de esas cosas Es la puntualidad Y aunque estemos Haciendo un programa De comedia Hay que hacerlo Hay que hacerlo en serio Siempre lo decían Vamos a hacerlo en serio En que es comedia Y agregando algo más No solamente Perdón No solamente La puntualidad Y la responsabilidad Que aprendimos Sino que también El compañerismo Que aprendimos Porque ahí Nadie era el protagonista Todos éramos protagonistas Ese compañerismo Es el que se está reflejando En este momento Que podemos Darnos las manos Conocernos Y a través de estos medios Darle al público Más felicidad Y a través de estos medios